... Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Arranca una vez más, última noche en la pantalla de QM desde la ciudad de La Plata para toda la provincia de Buenos Aires cerrando otra semana de trabajo, de estudio, de esfuerzo bueno, nada, todo lo que nos pasa en la semana y recibiendo con los brazos abiertos ese pequeño oasis que es para nosotros el fin de semana la idea es de siempre, después de todo el esfuerzo relajarse, una charla interesante con invitados piolas alguna tontería como para acompañarlos en la próxima hora y media hora cuarenta, dos horas, lo que dé, mirá, lo que dé pero antes de meternos en el programa que tiene grandes invitados hoy una pequeña reflexión sobre uno de los temas de la semana esta, en este país en el que nos inundamos le chorean los votos a uno se tiran de todo y hablan de campaña sucia la noticia de la semana, el personaje de la semana fue el gigoló el mamarracho este de apellido Basterrica que apareció por todos lados que al principio parecía que era material solo de los programas del espectáculo pero terminó siendo protagonista central de noticieros de televisión un verdadero fenómeno este personaje en realidad lo que fue protagonista durante toda la semana no fue tanto este muchacho sino un concepto y el concepto fue la humillación ¿por qué? porque en realidad no tenía tanto que ver con él que es un personaje divino, hermoso que un tipo con esos problemas de comedor que un tipo que tiene tanto desapego por la ducha se considere un gigoló es una cosa maravillosa ojo que en una entrevista dijo que tiene 93 pantalones blancos y a mi me parece que ese es un argumento contra el que no se puede pelear 93 pantalones blancos uuuh miércoles me bajo en esta, yo no puedo yo digo que el concepto básico de toda la semana fue la humillación y no la de él sino la de las 30 mujeres que dicen que se sintieron seducidas por él y luego estafadas lo de la estafa seguramente lo va a resolver lo va a investigar y encontrará la forma de solucionarlo a la justicia ahora, centrémonos en la cuestión de que se vieron seducidas por este mamarracho ahí es donde caemos en el punto de la humillación que todo el mundo sepa pensemos en la pobre hermana de Flavio Mendoza ¿cómo se llama? Adriana el problema no es que él le borciquió 5 lucas a Escarola no, no porque eso te puede pasar el problema es que las amigas, las vecinas los familiares la miran y le digan Adriana ¿vos en serio estuviste de novia con este tipo? ahí está la humillación ahí está la humillación como concepto básico como fuerza vital algo que conocemos bastante bien y digo que conocemos todos creo que todos conocemos la humillación en sus formas más horrendas más bajas por ejemplo todos hemos sufrido la humillación materna porque mamá nos quiere pero mamá siempre que puede no se humilla vos tenías 12, 13, 14 años por ejemplo ¿sí? tenías ese problemita y mamá no tenía problema en comentarlo en aquella época o ahora que te decía no, si Claudito a los 14 todavía se hacía en la cama por ejemplo y te lo comenta pero como una gracia humillación pero fuerte fuerte a los 14 y ahora a los 50 eso no pasa con el tiempo no se cura se siente el mismo dolor la misma humillación por favor la misma humillación que sentías o sentís hablemos en presente también cuando vos estás frente a una chica que te atrae que te gusta y decís este es el momento que mejor tengo que quedar y viene el estornudo y queda ponerle el mosco colgando un ejemplo mínimo de todas las cosas que seguramente van a salir mal cuando vos necesitas quedar de la mejor manera posible esa humillación de esa hablamos esa humillación profunda grosa linda que se lleva como un perfume alrededor tuyo la humillación por ejemplo que te prodiga papá y que la sufriste alguna vez cuando se pone a bailar en una fiesta en la que estás con amigos tuyos se sabe que no hay nada peor que eso nada más descontrolado nada más humillante para el otro que el papá bailando que hace cosas raras se mueve viste raro en algún momento aparece la corbata como vincha esa humillación la conocemos y que lo que es peor ahora los que somos padres a sabiendas de lo que estamos haciendo la ejercemos le prodigamos con cariño y con amor esa humillación a nuestros hijos y a nuestras hijas ¿por qué? simplemente porque esto es la ley del gallinero nos lo hicieron a nosotros nosotros lo tenemos que hacer a ellos así de simple tiene que pasar así la misma humillación que uno siente cuando de buena leche porque uno no lo sabe de repente dice pero perdona pero esto es realmente así y te miran todos en la reunión y me dicen ¿en serio estás preguntando eso? ¿en serio? ¿cómo que no sabías que para poner en marcha el auto con caja automática tenías que pisar primero el freno? no, no sabía pasa suele pasar esa humillación se lleva muy adentro la humillación que sentís por ejemplo cuando después de un consumo después de haber almorzado o cenado o píparamente que es una linda palabra que desde el principio de año la querían meter en algún lado y no encontraba dónde metes la mano atrás y decís y descubrís que no trajiste la billetera la humillación a la que te somete el mozo el gerente del restaurante diciendo ¿pero en serio usted va a traer? esa humillación de esa humillación hablamos esa es la humillación que reinó durante toda la semana en la televisión y en los diarios con la presencia del gigolo por eso digo todos lo destacan a él yo prefiero pensar en la humillación que está sufriendo la hermana de Fabio Mendoza y las otras 29 o 30 que por lo menos en Telenoche las ponían como de espaldas para no mostrarle la cara no era por una consecuencia judicial era por la humillación claro ¿cómo van a decir públicamente y de cara a la cámara si yo estuve enamorada de esto porque era esto este muchacho va a ser rica ¿cómo es que se hacía llamar? Nazar porque se cambiaba el nombre Máximo Nazar Anchorena por favor basta de humillación prometemos de lo que queda del programa buenos momentos hoy tendremos grandes grandes invitados nos va a visitar Martín Tecci Martín Tecci es actor no es platense es hijo de platenses pero ya eso lo acredita para que sea invitado al programa pero además porque es un actor que aparece en la película argentina del momento que es el clan la película con Guillermo Franchella dirigida por Pablo Trapero con Peter Lanzani Martín tiene un rol interesante en lo que es el desarrollo de la historia conocida por supuesto de la familia Pucho y por eso lo invitamos hoy aquí está también Federico Ambrosis que es el director del FESALP el festival de cine latinoamericano de La Plata que va por su décima edición con muchísimas películas con mucha presencia de películas de toda Latinoamérica y muchas producciones locales también y también nos visita y es un verdadero placer Norberto Russo Berea un hombre de la música un hombre del fútbol un hombre que conocí hace muchos muchos años cuando vendía discos y yo empezaba a trabajar en radio un hombre con el que nos cruzamos después muchas veces a lo largo de la vida un gran personaje que además está incorporándose en pocos días más a la pantalla de QM de su historia de la música del fútbol y también de este nuevo programa que va a ser en QM vamos a charlar con el Russo Berea en un ratito nada más la mesa está servida el living es interesantísimo grandes grandes personajes pero nada es gratis por eso primero José Ordoqui y ahí entraba la música en sí la música ¡Suscríbete al canal!